¿Cómo hago que el foco muestre las plantas que necesitamos? Puedo transmitir un pulso. Haré una demostración. Ahí, las plantas que hay junto al arroyo deberían servir. ¿Amarga? Sí, pero bueno. Al menos me hacen sentir mejor. Muy bien, deberíamos continuar. Debemos recoger más plantas de esas por el camino. Sí, bien pensado. Sí, bien pensado. Ay, veo que la plaga también llegó hasta aquí. La plaga infecta a todos los plantas. Está inmutando. Si sigue propagándose, no crecerá ninguna. Por eso debemos solucionarlo. Las ruinas de ahí. Ese es nuestro destino. ¿Vas a tratar? ¿Y darte un caminón? Así tardamos menos. ¿Alguna? ¿Y deres? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué buscamos exactamente? Vasos. Saneando restos de mar y las conocieron. Y allá van. Parece que dejaron unos restos. Esa máquina pone muchos flechazos. Miremos más de cerca. Alguien abatió a esta máquina hace poco. ¿Quién más vendría aquí? No lo sé, pero será mejor fabricar unas flechas. Podría haber obstáculos ahí adelante. Hay madera del risco junto al arroyo. Hay una escalera. Pero no llegamos desde aquí. Nada que una flecha certera no pueda despejar. Muy bien. Vamos a crear unas flechas. Vamos. Listo. Yo igual. Flechas listas. Funcionó. Te sigo. Por la diosa. ¿Qué era este lugar? No lo sé. La transmisión... Perdón. El mensaje que encontré no decía nada. Solo que podía haber una copia de seguridad. Habrá que buscar una entrada. La plaga no se denomina las plantas. También mata a los animales. Entonces la gente también enfermará, ¿no? Y morida de hambre. No dejaremos que eso ocurra. Y... ¿Qué fue lo que pasó cuando me fui de Meridian? Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estaba, se armó un escándalo. Pero luego, algunos de nosotros pensamos que no te iría. Genial. ¿Encontraste algo? Algunos suministros. No se vengan. No se vengan. ¡No se vengan. No se vengan. No se vengan. Es por aquí. A la hierba. Nunca había visto una de esas. Yo tampoco. Las máquinas muertas lo tienen en alerta. ¿Qué propones hacer? El foco nos ayudará. Podemos analizar la máquina antes de pasar al ataque. Ok. Espera un segundo. Ok. ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles. Entendido. Estoy listo. No. 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 Se aproxima otro. 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 She aproxima otro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sorpresa! Bueno, estuvo siempre. La próxima vez tendrás que intentarlo de nuevo, ¿eh?